Ok, 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 ¿cómo están mi gente? Un saludito, Dios los bendiga, hoy día lunes 28 de septiembre del año 2020, ya casi se va el año, cada día estamos más cerca de que se termine este año. Este es un video muy breve, nada más para desearles un feliz día del Yom Kippur, un feliz día del perdón a toda la comunidad judía alrededor del mundo, comunidad judía latina o de habla hispana, comunidad sefardita, comunidad ladina, incluso latinos afines a las cosas judías, judeodescendientes, todos aquellos que estamos interesados en las costumbres y tradiciones fe judía o hebrea, yo en mi caso, pues judio descendiente, bueno, la cultura popular de mi familia habla de que venimos de una línea de don Luis Carvajal y de la cueva, alguien de por ahí apenas estamos haciendo nuestro estudio genealógico, pero tenemos ascendencia judía, no somos judíos 100%, pero tenemos un amor y un afecto, un afán hacia las cosas de Israel, las cosas hebreas, al menos en mi caso las amo con todo mi ser, y los que me conocen saben de esto, entonces hoy es un día muy especial porque hoy se conmemora el día del perdón, el día del Yom Kippur, en el cual pues todos le pedimos a Hashem que nos perdone por nuestras transgresiones, le pedimos a todos aquellos que ofendimos, que les fallamos en algo, que nos perdonen también, ¿verdad?, y nosotros también nos toca perdonar a todos aquellos que nos fallaron, que cometieron algún error para con nosotros, siempre y cuando sea franco, sea sincero, ya no se vuelva a ser, también a nosotros nos toca perdonar a todos aquellos, en muchas áreas, hay áreas tanto familiares, amorosas, de afecto, económicas, negocios, muchas situaciones que se ven día a día, no voy a ondear mucho en el tema y no soy un rabino, en cual te pueda hablar algo muy especializado de este tema, ¿verdad?, de hecho ahorita estoy aquí en mi coche, paré tantito para dar este mensajito, pero la realidad es que el perdón es algo muy importante, el perdón es algo base en nuestra vida, sobre todo porque aquel quien nos creó, aquel por quien subsistimos, él nos perdona a cada día, ¿verdad?, hoy es una conmemoración, ¿verdad?, es un día que en la cultura hebrea judía se toma como el día del Yom Kippur, pero la realidad es que todos los días son días del perdón, todos los días son días de perdonar, son días de reflexionar, son días de restaurar, así como existe una restauración espiritual y física de la tierra de Eretz y Israel, una tierra que no existía y Dios la restauró y ya existe, existía nada más un tiempo en la mente de quienes conocían las escrituras y sabían que ahí debía haber una tierra, y ahorita ya la hay desde 1948, así Dios es capaz, si puede restaurar una nación entera, puede restaurar un pueblo disperso por los confines de la tierra, desde Siberia, desde Asia Menor, desde África, gente dispersa por todo el mundo, que más pueda restaurar nuestros corazones y nuestras vidas, es algo fabuloso lo que Hashem puede hacer con nosotros, siempre y cuando también nosotros seamos congruentes y así como Él nos perdona, nosotros perdonemos, Él es capaz de perdonar nuestras transgresiones, siempre y cuando nos arrepintamos 100% y estemos siempre en contacto y calibrados con Él, dicen por ahí que cuando Él nos perdona, Él envía nuestros pecados hasta el fondo de los océanos, hasta el fondo del abismo, Él se olvida de que se olvidó, o sea, fíjense, o sea, se olvida, pero también se olvida de que se olvidó, o sea, para Él no figura, y a veces nosotros, los seres humanos, somos muy buenos para acordarnos del error que cometió el prójimo, y se lo restregamos cada vez, o sea, comete algo y le vuelves a restregar el error que cometió hace años, o hace 10, 15, 20 años, y eso no debe de ser, Hashem nunca nos va a restregar un error que ya nos perdonó, eso ya para Él no existe, claro que si nos comprometemos con Él y de pura palabra nos restauramos y según fingimos ya no volver a hacer algo y lo hacemos, eso va a tener doble culpa, somos doblemente responsables, así que es muy importante también siempre ser congruentes, ser tajantes y llevar una vida recta conforme a la Torah y las Escrituras, así que perdonemos, perdonemos, y vayamos a pedir también perdón, porque también hemos fallado, somos humanos, no somos perfectos, y si alguien dice yo nunca he hecho nada malo, eres un mentiroso, no eres humano, eres algo celestial, porque todos los seres humanos los cuales estamos corrompidos, ¿verdad?, pues tenemos errores, tenemos faltas y las vamos a seguir teniendo, de hecho Dios sabe que vamos a seguir teniendo faltas, pero aún así Él nos ama, Él nos quiere, cuídense mucho, feliz día del Yom Kippur, Dios los bendiga, perdonen y sean perdonados, hasta luego.